Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza en el que vamos a hablar de un temazo que es la fotoprotección, pero diréis, fotoprotección, este tema ya lo habéis tratado en el podcast. Pues sí, aprovecho para recordaros, para los que no los hayáis escuchado, que tenemos dos episodios dedicados íntegramente a la fotoprotección, cuyos títulos son Todo lo que necesitas saber sobre fotoprotección, parte 1, que es el episodio 50, y Todo lo que necesitas saber sobre fotoprotección, parte 2, que es el episodio 51. Así que os animo a escucharlos y en ellos tratamos muchos fundamentos, pues, de qué es la radiación solar, cómo nos daña, qué fotoprotector elegir, qué textura, qué es la vitamina D, bueno, un montón de cosas, cómo fotoproteger a los niños, a los adultos, etc. Pero sí que es verdad que estos episodios los grabamos hace un par de años y durante estos dos años han surgido sobre todo muchas novedades y también muchas polémicas, aprovechando que la semana que viene es el Congreso Nacional de Dermatología y tengo que dar allí una charla sobre este tema y también me ha tocado dar un par de charlas recientemente sobre esto, pues la verdad es que me ha tocado actualizarme mucho. Me he leído muchos papers, es decir, muchos artículos científicos al respecto. Así que, bueno, pues aprovecho para poneros al día. No está la doctora Rosa Molina en este episodio conmigo, pero pronto estará y además tenemos preparados unos episodios muy chulos para el final de esa temporada número 4, que quién nos lo iba a decir, que ya iría de pie la cabeza por la temporada número 4. Pero bueno, no me enrollo más, vamos al grano, como diría un dermatólogo y vamos a comenzar recordando qué produce el sol en la piel. Ya sabéis que el sol produce quemaduras solares, también fotosensibilidades, es decir, alergia solar. También produce fotodermatosis, que son todas esas enfermedades relacionadas con el sol. También nos inmunosuprime, recordemos que bajan las defensas a nivel de la piel. También nos fotoenvejece. Esto es algo que ya todos sabemos. De hecho, es el factor externo que más impacto tiene en el envejecimiento de nuestra piel. Y como no, el que menos nos gusta produce lo que se llama la fotocarcinogénesis, es decir, es capaz de provocar cáncer de piel a largo plazo. Además, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de piel, ya sabéis que es el tipo de cáncer más frecuente en todo el mundo. Y lo más curioso es que su incidencia sigue aumentando a pesar de que, bueno, pues cada vez estamos más concienciados con la radiación solar. Por lo tanto, algo pasa, algo estamos haciendo mal. Y esa es una de las controversias que vamos a afrontar hoy. Pero bueno, antes de meternos en el tema y para que podáis entender el resto de lo que vamos a hablar hoy, hay que recordar que de toda la radiación electromagnética que emite el sol, solo una poquita parte de ella llega a la superficie de la Tierra. Y de esta radiación que nos llega, un 5% más o menos es radiación ultravioleta A, radiación ultravioleta B, pero la mayoría es sobre todo radiación infrarroja y luz visible. Entonces, vamos a comenzar recordando algunas cositas de la radiación ultravioleta porque ya sabéis que la radiación ultravioleta se compone de tres tipos de radiación. La ultravioleta C, la ultravioleta B y la ultravioleta A. La ultravioleta C os sonará de la pandemia porque eran esas lámparas que se usaban para esterilizar. Aquí tenemos un espectro de radiación que va desde los 100 hasta los 280 nanómetros, es decir, la radiación ultravioleta que tiene una longitud de onda más corta y gracias a Dios de esta radiación ultravioleta C no nos llega nada a los seres humanos, no nos llega a la superficie de la Tierra porque está toda filtrada por la atmósfera. Menos mal, si no estaríamos a chicharros vivos. Yo creo que sería incompatible con la vida. Luego tenemos la radiación ultravioleta B que va de 280 a 315 nanómetros, es decir, una longitud de onda un poquito mayor. Y luego ya la ultravioleta A, que es la que tiene dentro de la radiación ultravioleta la mayor longitud de onda, de 315 a 400 nanómetros. Es decir, las clasificamos según su longitud de onda. Así que voy a parar de decir vale porque en el último episodio dije unos 500 vale. Voy a intentar controlarme. Lo que sí que quería decir es eso, que nos llega sobre todo radiación ultravioleta A y radiación ultravioleta B. La radiación ultravioleta B penetra menos, nos produce ese eritema sobre todo y se queda más superficial. Mientras que la radiación ultravioleta A, aunque tiene menor energía, sí que es capaz de penetrar más. ¿Cuáles son las novedades? Pues que de toda la vida nos hemos protegido de la radiación ultravioleta B. De hecho es el famoso numerito, ese Sun Protection Factor, ese SPF que figura en el envase. Esas son sus siglas en inglés. Pero hoy en día ya sabemos que la radiación ultravioleta A también nos afecta y es bastante importante. Y además, a diferencia de la B, la radiación ultravioleta A no se filtra por los cristales y presenta muy poca fluctuación temporal. Es decir, que apenas se afecta por la altitud, las condiciones climáticas, el cambio de estación. Aprovecho para recordar que la radiación ultravioleta en general, para poder tener una estimación efectiva de cuánta nos está llegando en cada momento al lugar en el que estamos, lo ideal es visitar la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET o alguna de las aplicaciones que tenemos en el móvil, que ya sabéis que nos indica el índice ultravioleta por colores y por números. Y esto quizá es de lo más interesante porque toda la vida se ha dicho, no, evita las horas centrales del día. Pero ¿qué son las horas centrales del día? ¿De 12 a 5? Y depende de la latitud, depende de la altitud, depende de muchas cosas. Entonces, lo bueno del índice ultravioleta es que te geolocaliza y te dice en ese momento exacto en donde tú estás y a esa hora te dice el índice ultravioleta. Y además, no solo eso, también te dice cómo te tienes que proteger, incluso te puede avisar de que te tienes que reaplicar la fotoprotección y muchas cosas más. O sea, que es algo interesante. Pero bueno, volviendo a esto, una de las novedades más importantes recientemente, como ya os adelantaba, es de ese concepto de fotoprotección global o fotoprotección de amplio espectro o fotoprotección 360. Esto es importante porque todos los expertos coinciden en que tenemos que empezar a tener muy, muy en cuenta todos esos otros tipos de radiación que tiene la luz solar, especialmente la ultravioleta A y dentro de la radiación ultravioleta A la llamada ultralarga, que digamos es aún más dañina que la A más corta o que la B. Y por eso tenemos que fijarnos que el fotoprotector que compremos indique que también tiene fotoprotección frente a UVA, que ya sabéis que es la palabra UVA rodeada por un circulito. También hay un sistema que es el sistema PA que nos indica los grados de protección frente a ultravioleta A. Por eso vamos a ver desde las siglas PA con un más hasta las siglas PA con más, 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 es decir, cuatro símbolos más que sería la protección máxima para UVA. Pero bueno, queda mucho que trabajar sobre esta fotoprotección frente a ultravioleta A, ya no solo de cara a cómo la medimos y cómo la incluimos en los fotoprotectores, que no todos la incluyen, aunque cada vez más sí, sino también de cómo lo comunicamos a la población. Porque lo que estamos haciendo, y esto lo comentan mucho en los últimos artículos, es que estamos dando una falsa sensación de seguridad con el SPF. Hemos conseguido que la gente utilice fotoprotectores o cremas fotoprotectoras con un SPF, con un numerito, digamos, más alto. Hemos conseguido que la gente entienda que hay que usar 50 más, sobre todo en la cara, etc. ¿Qué pasa? Que esto está dando una falsa sensación de seguridad porque solo nos estamos centrando en ese SPF 50 más que nos está indicando la protección frente a radiación ultravioleta B y a lo mejor nos estamos olvidando de esta protección frente a ultravioleta A, infrarrojos, luz visible, etc. Por eso esa es una de las mayores preocupaciones hoy en día. Ya sabemos que el 50% de la radiación solar que llega a la Tierra es radiación infrarroja. Y hasta hace unos años pensábamos que la radiación infrarroja solo nos ponía rojos y poco más, nos daba esa sensación de calor. Pero ahora ya sabemos que penetra en la piel, que se asocia con la aparición de arrugas gruesas, también de fotoenvejecimiento e incluso cáncer de piel. Y el problema es que hoy en día no tenemos filtros específicos para esta radiación como tal y tampoco tenemos un sistema de medición digamos estandarizado. Por lo que la única forma de protegernos de momento de la radiación infrarroja es añadiendo todos estos famosos antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E y muchos otros compuestos que se están añadiendo a los fotoprotectores para protegernos frente no solo a la radiación infrarroja, también frente a luz visible. Pero claro, lo que no hay es un consenso científico claro. No sabemos cuáles son los mejores, no sabemos en qué cantidades, no sabemos si es suficiente o hay que combinarlo y en qué casos con antioxidantes orales, que ya sabéis que normalmente los obtenemos de frutas y verduras y también en esos famosos nutricosméticos de protección solar, mal llamados fotoprotectores orales o aceleradores del bronceado porque no son ni una cosa ni la otra, simplemente son un complemento a la protección solar. Incluyen todos estos antioxidantes, especialmente uno muy, digamos, importante, que es el que más evidencia científica ha demostrado, como es el polipodium leucotomos en su composición, etcétera. Pero bueno, son como la guindan del pastel, son un complemento y no son ni mucho menos aceleradores del bronceado ni son fotoprotectores orales como tal porque no nos van a fotoproteger usados de forma única. Tenemos que combinarlos con esa fotoprotección solar de amplio espectro en crema 360 y con fotoprotección física, es decir, ropa, gafas de sol, sombreros, etcétera. La cosa es que, como decíamos, la radiación infrarroja cada vez sabemos que tenemos que protegernos de ella y lo mismo está pasando con la luz azul. En la luz azul nos hemos dado cuenta que está presente sobre todo en la luz solar. Mucha gente ha conocido la luz azul gracias al marketing cosmético y sobre todo gracias a la pandemia, que tanto se habló de que nos estaba dando demasiada mucha luz de dispositivos electrónicos y también emitía luz azul artificial. Pero lo que tenemos que entender a día de hoy es que durante la pandemia no teníamos tantos datos para hablar de este tema con propiedad, pero por suerte ya sí los tenemos. Ahora sí que podemos hablar mejor de si nos tenemos que fotoproteger en casa, si nos tenemos que fotoproteger para usar el móvil y muchas cosas más. Pero antes de esto vamos a repasar algunas cosas sobre las pantallas. Ya que las nombramos, vamos a recordar que los españoles pasamos una media de 11 horas al día delante de una pantalla. Para muchos de nosotros, mirar la pantalla del teléfono móvil es lo que, bueno, yo últimamente no, pero es lo primero que hacemos al despertar y lo último que hacemos antes de dormir. De hecho ya sabéis que hay una plataforma de educación digital de la que ya hemos hablado en el podcast que se llama Empantallados, que ha ideado un parking para móviles a la entrada de los edificios, de nuestro domicilio, etcétera, ¿no? Donde podemos dejar los dispositivos electrónicos antes de entrar en casa y así podemos pasar tiempo de calidad con la familia, oye, o haciendo lo que nos dé la gana que no sea mirar el móvil, ¿no? Y esto se debe a que no somos conscientes, esto se debe a lo que ya hemos comentado alguna otra vez, a la intermitencia o interferencia del uso que le damos a estos dispositivos electrónicos, especialmente al móvil, al iPad, porque hacemos muchas llamadas conexiones hormiga, ¿no? No somos conscientes de todos estos vistacitos de unos minutitos que le damos al móvil para ver si alguien nos ha escrito un WhatsApp o si hay algo nuevo en Instagram y al final cuando tú sumas todos estos pequeñas conexiones, pues son una cantidad bastante alta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales efectos de este, digamos, uso a veces abusivo de las pantallas? Pues principalmente son cuatro, el primero a nivel visual, el segundo a nivel mental, el tercero a nivel postural y el cuarto obviamente a nivel cutáneo o de la piel. A nivel visual, pues obviamente producen fatiga visual. Todos lo hemos vivido, ¿no? Esa exposición prolongada a las pantallas, tienes que estar acomodando los ojos, te tienes que estar centrando en la pantalla, que a veces es muy pequeña, el ojo tiene que hacer un esfuerzo constante, a veces se te ponen rojos, a veces tienes incluso sensación de sequedad ocular, te molestan y, bueno, es el daño que producen los dispositivos electrónicos en la visión, porque luego hay muchas corrientes que fueron muy alarmistas y avisaban de que la luz azul también dañaba directamente la visión y hoy en día ya sabemos que no hay suficiente evidencia científica sólida para argumentar que la cantidad de luz azul que emiten estos dispositivos realmente produzca un daño en la visión. Ya hemos hablado otras veces de que los estudios se han realizado en moscas a los que exponían a muchísima más luz azul de la que podríamos, digamos, simular en condiciones reales con un humano y, bueno, yo creo que queda aún mucho campo por investigar y yo no sería nada alarmista con esto, simplemente los daños de las pantallas y la visión se producen principalmente por eso, porque estamos continuamente fijando la vista y por eso ahora nos recomiendan que cada 20 minutos intentemos mirar al horizonte o intentemos apartar la vista de ese punto fijo, de esa pantalla, etcétera. Luego hemos dicho que también produce problemas posturales, que ya hemos hablado de ello también, el famoso llamado cuello smartphone o tech neck, cuello tecnológico, por la posición que adopta nuestra cabeza cada vez que miramos el móvil, porque ya sabemos que el simple gesto de inclinar la cabeza hacia abajo al leer la pantalla supone una presión de entre 15 hasta 30 kilos en la columna vertebral y esto se traduce en problemas musculares, una posible rectificación cervical a largo plazo, por eso ya sabéis que la forma correcta de mirar el móvil es levantándolo a la altura de la cara, que no todos lo hacemos, se nos olvida, pero hay que tenerlo presente con la cabeza erguida y mirando al frente, ¿vale? Y también se recomienda hacer ejercicios de movilización articular cervical a lo largo del día, incluso pues mover un poco los hombros, intentar relajar la zona, ¿no? Porque al final se nota, se nota pues que toda esa flexión prolongada del cuello pues nos afecta. ¿Pero qué pasa con la piel? Pues aquí viene la polémica, en los últimos años ya sabéis que los medios han publicado artículos muy alarmistas, pero bueno, no solo los medios, es que yo el otro día abría redes sociales y me empezaron a salir vídeos recomendando que había que utilizar fotoprotector solar en casa sí o sí, por las pantallas, súper alarmistas, ¿no? Y me dio un poco de pena, porque no es así y además lo primero es entender que sí, que estos dispositivos emiten luz azul, pero hay dos tipos de luz azul. Tenemos la luz azul natural, que es la que emite el sol, y la luz azul artificial, que es la que emiten todos estos dispositivos. La luz azul natural proviene del sol, regula nuestro ritmo circadiano, mientras que la luz artificial pues la emiten los dispositivos móviles, las pantallas de ordenador, la televisión, etcétera. Entonces, hasta ahora sí, ¿sabemos qué sabemos? Pues sabemos que esta luz azul artificial, estar sobreexpuestos, por ejemplo, quedarte mirando el móvil por la noche, pues sí que tiene un impacto negativo en nuestra capacidad, por ejemplo, para conciliar el sueño, porque va a interferir con nuestro ritmo circadiano, etcétera. Pero esta luz azul artificial tiene poco impacto en la salud de la piel a las cantidades a las que estamos expuestos en el día a día, ¿vale? Sí que sabemos que esta luz azul natural, es decir, la que emite el sol, sí que contribuye al envejecimiento de la piel, va a producir manchas, va a estimular la producción de melanina, sobre todo en pacientes de piel más oscura, en fototipos a partir del 3, 4, es decir, piel bastante morena, y ellos sí que tienen que tener más cuidado con esta luz azul, pero sobre todo con la luz azul natural, la del sol. El problema es que hemos generalizado mucho, nos hemos vuelto locos, nos hemos dejado llevar por el marketing de las empresas cosméticas y lo hemos todo trasladado a la luz azul artificial. Y según los estudios del grupo de investigación de Málaga, que nos presentó, por ejemplo, el otro día el doctor Aguilera, Pepe Aguilera, que es un fotobiólogo, además es gran amigo y un científico investigador al que admiro muchísimo, pues la verdad es que la luz azul a la que estamos expuestos a lo largo del día es ínfima. Creo que según él suponía entre un 1 a un 5% de toda la luz azul a la que estábamos expuestos, ¿no? Entonces, él presentaba un estudio muy chulo, digo chulo porque la verdad es que es muy visual, creo que comentó que le dieron un premio y es que han ideado una calculadora de luz azul, ¿no? Y entonces, pues iban sumando en esta calculadora, pues iban sumando, venga, 8 horas de móvil. Entonces ponían 8 horas de móvil teniendo en cuenta la cantidad de radiación que emite el móvil para nuestra piel, pues ponían cuánto daño podía suponer tanto a nivel de fotodaño, fotoenvejecimiento para la piel, inmunosupresión y estrés oxidativo, ¿no? Entonces, iban calculando, y al final, el daño producido por la luz azul de estar expuesto a todas las lámparas de nuestra casa, de las pantallas del ordenador, de la tele, del móvil, usándolo, pero además a lo loco, o sea, poniendo rangos de uso muy altos, era un 1% o un 5% de lo que suponía luego salir una hora a dar un paseo. Es decir, a lo mejor te salía un fotodaño ínfimo, a lo mejor de un 1 o un 2% y, sin embargo, luego le añadía salir una hora a pasear en exteriores, pues a lo mejor de 10 a 11 de la mañana, 11 a 12 de la mañana y ahí sí que te subía exponencialmente esa exposición a luz azul y ese fotodaño, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de esto. El azul que emite el sol es casi 2.500 veces mayor a la que emiten los dispositivos electrónicos. Esta es la que nos tiene que preocupar y esta es de la que nos tenemos que proteger y no volvernos locos y no empezar a usar fotoprotector en casa porque a no ser que tengamos alguna fotosensibilidad muy especial, un fototipo muy oscuro, etcétera, en general, de verdad que no es necesario. Y diréis, vale, pero bien, esto entendido, pero ¿cómo nos protegemos de la luz azul del sol? Pues bueno, de momento ya sabéis que no hay filtros como tal para luz azul estandarizados, sí que nos llevan diciendo un tiempo que va a salir una regulación muy prontito a nivel europeo sobre los filtros para este tipo de luz, pero de momento la mayor parte de la protección frente a luz azul, igual que pasa con la radiación infrarroja, pues la hacemos a través de antioxidantes que se le añaden a los fotoprotectores. Es verdad que cada vez más fotoprotectores incluyen estos antioxidantes y son fotoprotectores, como decíamos antes, 360 o de amplio espectro, pero aunque da bastante camino por recorrer porque esto no hay forma de medir cuánto nos protege, no hay una medición estandarizada, no hay un consenso de cuáles son los mejores antioxidantes, etcétera. Entonces, aún queda camino. Otra opción es usar pigmentos minerales, es decir, algunos pigmentos, ya sabéis que esos fotoprotectores que llevan color, pues han demostrado que la verdad es que nos protegen bastante bien de la luz azul. Entonces, de todos estos pigmentos minerales, el más efectivo es el óxido de hierro, es el que ha demostrado hasta ahora mayor capacidad de bloquear la luz azul y la verdad es que son pigmentos inorgánicos, de color rojo, amarillo, negro y bueno, cuando los juntamos, pues provocamos ese color marrón que tienen la mayoría de fotoprotectores con color. Y luego también está la opción de activar determinados filtros, o bien en las pantallas de los dispositivos, también hay muchas gafas, etcétera. Es un tema muy controvertido. Vitamina D. Vamos a abrir este melón muy brevemente solo para resolver una única pregunta, porque esto ya sabéis que quizá la principal novedad con la vitamina D es que estamos dando cuenta de que sí, que a nivel poblacional, pues tenemos niveles, estamos observando niveles bajos de vitamina D en muchas personas y varios estudios han alertado que los niveles de vitamina D pueden bajar realmente si hacemos una fotoprotección muy, muy, muy estricta a diario. Es decir, que tenemos, las recomendaciones son que tomemos un poco de sol para, bueno, no que tomemos, sino que nos dé algo de sol todos los días, sobre todo más que sol, radiación lumínica, radiación solar. O sea, que salgamos a exteriores lo antes posible, no solo para sintetizar vitamina D, sino también para regular nuestro ritmo circadiano, porque cuanto antes nos dé la luz en exteriores, porque no es lo mismo salir al exterior que estar dentro de casa o en la oficina, pues mejor vamos a regular nuestro ritmo circadiano, mejor vamos a dormir y si lo hacemos todos los días, tanto en invierno como en verano, pues es una de las formas más efectivas de sintetizar vitamina D. La capacidad de síntesis de vitamina D varía según nuestro fototipo, la latitud, la altitud y muchos otros factores, pero en general para una persona de un fototipo claro, pues en 10-15 minutos en brazos, piernas, ya sabéis que la cara no es negociable, siempre que fotoprotegerla, pues suele ser suficiente. ¿Qué pasa? Que hasta ahora siempre habíamos dado el mensaje de si te pones un fotoprotector solar o si te proteges de forma estricta cuando sales a la calle a que te dé esa radiación solar para sintetizar vitamina D, pues no vas a sintetizar nada de vitamina D, es decir, lo que decíamos, el mensaje era sal y durante los 15 primeros minutos no te pongas fotoprotector o 20 primeros minutos y luego ya ponte fotoprotector, obviamente siguiendo el índice ultravioleta. ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta, en los últimos metanálisis lo que han visto es que en general nos aplicamos tan mal el fotoprotector que no parece que tenga un impacto en la síntesis de vitamina D en la piel, es decir, que podríamos salir perfectamente a dar ese paseo para sintetizar algo de vitamina D y para mejorar nuestro ritmo circadiano y que nos dé algo de radiación solar con un fotoprotector porque no nos aplicamos la cantidad suficiente y se ha visto que en general el uso de fotoprotector no tiene un alto impacto en la síntesis de vitamina D. Sí que lo tiene, por ejemplo, ser muy muy estrictos, es decir, si vamos todo el rato por la sombra, usamos ropa densa y de manga larga o realmente nos aplicamos muy bien el fotoprotector y usamos un fotoprotector físico, pues se ha visto los pacientes que tienen enfermedades realmente fotosensibles, que realmente lo pasan mal, como lupus, eritematoso, porfiria, o sea, que realmente sí que sí que hacen una fotoprotección solar adecuada porque obviamente ellos enseguida notan si lo han hecho bien o mal, por lo tanto están mucho mejor educados que el resto en este sentido, pues ellos sí que en ellos sí que ha visto, sí que se ha visto que tienen niveles bajos de la vitamina D cuando, o sea, de vitamina D cuando hacen una fotoprotección solar muy rigurosa, por ello obviamente se les suplementa porque no podemos exponerles más de la cuenta a la radiación solar porque tienen enfermedades que pueden empeorar con la radiación solar, ¿no? Pero es decir, si hiciéramos bien la fotoprotección, si lo hiciéramos una fotoprotección estricta, no sintetizaríamos vitamina D, pero de momento los metanálisis lo que han visto es que tal y como lo hacemos la mayoría, podemos seguir usando el fotoprotector que vamos a seguir sintetizando vitamina D y no hay que tener tanto miedo, ¿vale? A esos niveles de vitamina D. Otra polémica que vamos a aclarar en el episodio de hoy es la polémica con la manicura, porque se han llenado las redes de vídeos pues diciendo, cuidado que las lámparas de manicura, estas lámparas de secado de las manicuras que se utilizan para los geles y las manicuras acrílicas pueden provocar cáncer de piel en la piel que rodea la uña. Bueno, hubo muchísima alarma con esto y bueno, también han proliferado vídeos mostrando gente que se aplica fotoprotector antes de las lámparas de secado, otros que se ponen guantes que tienen protección frente a ultravioleta, etcétera. Entonces, esta alarma se basa en unos estudios publicados por el grupo de Zibawi y colaboradores donde lo que hacían era in vitro, es decir, en el laboratorio, irradiaban fibroblastos de ratón, también de humano y también queratinocitos, es decir, células de la piel, perdón que me estoy poniendo demasiado específica, las irradiaban con una luz similar a las que utilizan estas lámparas durante sesiones de 20 minutos y encontraban pues que estas células tenían un aumento de estrés oxidativo, de mutaciones, etcétera. Pero claro, esto saltó un poco, la alarma saltó pues como pasa muchas veces en ciencia, que un estudio científico in vitro salta a los medios más generalistas y se genera una alarma, ¿no? ¿Y qué tenemos que entender? Pues lo primero, que ese estudio era in vitro, en condiciones muy muy diferentes a la práctica real y que hay que hacer estudios en humanos y a gran escala y con muchos pacientes para entender si realmente existe este riesgo de cáncer cutáneo con la aplicación repetida de estas lámparas. Uno de los estudios que se han publicado, que es también del grupo de Málaga, de Pepe Aguilera, que nombraba antes, sí que evalúa estos efectos en vivo y ellos sí que cogen y analizan dos tipos de lámparas que se usan en manicura, de toda la vida se han usado las lámparas de tipo ultravioleta y hoy en día se usan más las lámparas LED. Bueno, pues ellos utilizan las dos, irradian la zona alrededor de la uña, que lo que observan es que tanto en la radiación ultravioleta y en la luz LED, la energía total por sesión de manicura se correspondía a la que obtendríamos si nos dieran entre 3 a 6 minutos del sol al mediodía en verano, en más o menos la latitud en la que estamos ahora, porque el estudio lo hicieron en Málaga. Por tanto, a partir de los datos de este trabajo, que eran condiciones reales de uso de este tipo de manicuras, de este tipo de lámparas de manicura y comparando con el sol, pues lo que vieron es que el riesgo procarcinogénico que se llama, es decir, el riesgo de producir cáncer de estas lámparas de manicura es muy bajo, si además tenemos en cuenta que las lámparas que hoy en día se usan son casi todas de tecnología LED, que son aún menos nocivas que las lámparas ultravioleta que se usaban antiguamente, pues la verdad es que los efectos que pueden tener de mutaciones, de inmunosupresión o incluso de pigmentación cutánea, pues son muy bajitas y son similares a las emitidas por el sol durante esos 3 a 6 minutos. Por lo tanto, lo que ellos manifiestan en este estudio y lo que manifiestan la mayoría de estudios es tranquilidad, no hay grandes problemas por el uso de esta manicura que además es ocasional, o sea, por el uso de estas lámparas que además suele ser ocasional. Sí que es verdad que toda la exposición que hacemos al sol y a estas lámparas que emiten una radiación ultravioleta similar a la del sol o luz LED siempre es acumulativo, por lo tanto ellos dicen, bueno, aunque esto correspondería a una radiación solar de 3 a 6 minutos en esa zona de las manos, pues bueno, sí que recomendamos que sobre todo para personas que se hace la manicura muy frecuentemente, pues utilizar guantes que tengan una protección frente a ultravioleta o algo tan sencillo como usar un poquito de fotoprotector de amplio espectro en la zona de la piel adyacente a la uña. Esto es lo que proponen la mayoría de autores, pero sí que el mensaje es de calma, es decir, que aunque sí que sabemos que estamos irradiando esa piel, pues bueno, no es tan alarmante como pensamos en un inicio. ¿Y qué pasa también con la ropa? Porque también se ha dicho mucho que bueno, que claro, que tendríamos que todos intentar apostar por ropa que tuviera UPF. Ya sabéis que el UPF es el equivalente al SPF, pero en la ropa, es decir, es el índice que mide la protección solar que tiene una prenda de ropa. Bueno, entonces, esta ropa de protección solar suele tener una etiqueta que indica UPF 0, UPF, bueno, 0 no creo porque si la hacen, pero normalmente es UPF 30, UPF 40, UPF 50 más, igual que los fotoprotectores, va del 0 al 50 más. Entonces, a grandes rasgos, es cierto que esto es la opción ideal, es decir, esta ropa está diseñada no solo para protegernos del sol, sino para además ser ligera, ser transpirable, para poder hacer actividad física al aire libre. Entonces, si podemos, ir y comprarnos una prenda específica, sobre todo para hacer deporte o para la época estival, para la época de primavera-verano, que además tenga UPF y además sepamos cuánto, perfecto. Porque claro, lo que sí que sabemos es que hay muchas prendas que usamos a diario, pues yo que sé, unos pantalones vaqueros, pues tienen un UPF altísimo, es decir, es que no dejan pasar ni un rayo de sol. Pero claro, no te vas a ir a correr con unos vaqueros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que sabemos más o menos la protección solar que ejerce cada prenda, y sabemos que la mayoría de prendas diseñadas para deporte en general protegen bastante bien, sobre todo la ropa de colores oscuros y de tejidos densos, pero que tampoco hay que volverlo a la población, o por lo menos en los últimos estudios, o sea, en los últimos consensos lo que nos dijeron fue eso. Hay que intentar que la gente entienda, antes de hacerles gastar el dinero o ponerles en la lacra de utilizar esta ropa de UPF siempre, porque al final esta ropa de UPF, pues a lo mejor hay mucho abanico, mucha oferta para actividad deportiva, pero a lo mejor para vestir un poco más elegante no hay tanta, ¿no? Entonces lo que dicen los últimos consensos es sí, si tiene UPF indicado en la etiqueta mejor, porque es un conocimiento que vamos a tener, pero si no hay que educar a la población en qué tipos de tejidos y qué tipos de colores y qué tipo de densidad protege mejor y peor. Ya sabemos que tejidos como el algodón de colores oscuros y de manga larga pues va a ser una buena opción, diréis, bueno, pues para mí no, ¿no? Pero bueno, si por ejemplo tenemos una fotoalergia o una fotosensibilidad, que no podemos usar estas licras, estos poliéster, ¿no? Que suelen llevar las prendas de deporte, pues que sepamos que con una camiseta de algodón de un color que no sea excesivamente claro, pues vamos a estar más o menos bien protegidos. Sí que es verdad que hay muchos trucos que podemos usar, uno de ellos es poner la camiseta o la prenda de ropa que queramos saber cuánto protege entre el sol y nosotros, si vemos que deja pasar mucha luz, pues ya de entrada vamos a saber que esa prenda no protege muy allá, ¿no? Las prendas de, pues eso, todas estas camisetas de propaganda que hemos lavado 40 veces, pues obviamente protegen mucho peor y también la ropa cuando está húmeda protege menos. Pero bueno, también recordar que más allá de la ropa tenemos que usar sombreros, tenemos que usar también gafas de sol que tengan filtros específicos para la radiación ultravioleta, que mucha gente se cree que una gafa cuanto más oscura sea, más protección ejerce a los ojos y muchas veces las gafas más oscuras no son las mejores, de hecho nos permiten ver peor, hasta se ha visto casos de mayor tasa de accidentes por utilizar gafas de sol muy oscuras conduciendo, no te permite casi ver bien ni el salpicadero. Entonces, más que fijarnos en si el cristal es más o menos oscuro, tenemos que fijarnos en la etiqueta y ver que protegen de la radiación ultravioleta. El otro día en el taller que hicimos de fotoprotección me gustó mucho porque el doctor Pepe Aguilera se trajo una lámpara que emitía todo el espectro de la radiación solar, hasta ultravioleta C. Entonces, esta lámpara, que era como un pequeño sol en pequeñito, nos lo conectó allí y en el otro lado puso un sensor de radiación que además nos permitía ver en directo en la pantalla qué radiación no estaba llegando. Entonces veíamos en pantalla la radiación ultravioleta C con su longitud de onda, la B, la A, los infrarrojos, la luz visible, se veía súper bonito. Y entonces, entre esa bombilla y el receptor de radiación, que nos permitía ver en pantalla en directo cuánta radiación estaba llegando, pues podíamos poner filtros, ¿no? Podíamos poner una camiseta, podíamos poner unas gafas de sol. Entonces íbamos viendo qué parte de esa radiación bloqueaba las gafas de sol. Entonces, por ejemplo, la gente empezó a poner sus gafas de sol, algunas eran mejores que otras porque algunas se veía como bloqueaban por completo toda la radiación ultravioleta, mientras que otras dejaban pasar un poquito. Entonces, bueno, la verdad es que ojalá pudiéramos ir por la vida con un sensor como este. Pero claro, es el que usan en el laboratorio y hizo el favor de traérselo. Estuvo súper interesante, pero por desgracia no lo tenemos. Pero sí que podemos leer las etiquetas y que podemos informarnos en episodios como este y en muchos lugares más, como la Academia Española de Dermatología. Y ya sabéis, el nuevo canal de Dermatv de la Fundación Piel Sana, que os recomiendo. Y así podemos avanzar mucho, porque el conocimiento, que es el lema de este podcast, es la mejor medicina. Y ya para ir terminando, vamos a abordar dos temas más. El primero, ¿hacia dónde va el futuro de la protección solar? Y el segundo, bueno, la personalización, que básicamente es lo mismo, porque cuando se habla de futuro de la protección parece que todo el mundo habla de lo mismo, que el futuro está en la personalización. Los últimos artículos que se han publicado de consensos de expertos sobre este asunto reflejan que lo más importante es individualizar el tipo de protección solar que recomendamos a cada paciente, basándonos en varios asuntos principales. Por ejemplo, vamos a empezar con un factor que sería, por ejemplo, la edad. ¿Qué recomendamos a niños versus adultos? ¿O situaciones especiales de la vida? Pues, ¿qué tipo de filtro usamos en un embarazo? ¿O en personas según su estilo de vida, o su profesión? Entonces, vamos a dar unas pinceladas sobre cada grupo. Entonces, en niños, lo que se ha visto en niños es que la exposición, bueno, lo hemos hecho mil veces, pero que la exposición a la radiación ultravioleta en la infancia pues tiene un impacto importantísimo en el desarrollo de cáncer de piel en la etapa posterior de la vida. De hecho, un metanálisis de 51 estudios concluyó que un solo caso de quemadura solar durante la infancia casi duplica el riesgo de desarrollar melanoma en la edad adulta. O sea, que ahí queda eso. Pero, en general, el mensaje que siempre damos, que me lo habréis escuchado muchas veces, es que la radiación solar, sobre todo las quemaduras que recibimos en los primeros 20 años de vida, son las que mayor impacto tienen en el desarrollo de cáncer en la edad adulta. Por lo tanto, ¿por qué? Y diréis, vale, ¿pero por qué sucede esto? Pues porque la piel de los niños, especialmente la de niños menores de 3 años, tiene tres características especiales. Por un lado, tienen mucha menor capacidad de producir melanina, que ya sabéis que es el pigmento que nos protege del sol. Y además tienen una capa, el estrato córneo, que es una de las partes más superficiales de nuestra piel, lo tienen más delgado. Por lo tanto, la radiación ultravioleta en la piel de un niño penetra más profundamente y con más impacto, porque ni tienen melanina ni tienen esa piel más gruesa que tenemos cuando somos adultos y que además somos capaces de desarrollar cuando nos da el sol. Es decir, cualquier persona adulta a la que le da el sol, lo que su piel hace es sintetizar melanina y engrosar la piel. Ese famoso callo solar del que hablan los influencers, que está fatal expresado, pero sí que tiene algo de razón en el sentido de que sí, cuando nos da el sol nuestra piel se pone más gruesa y esto es para protegernos. O sea, hace una especie de mini callo, podríamos decir solar. Pero bueno, de ahí a lo que ellos promueven hay un abismo. ¿Qué más? Otra cosa especial que tiene la piel de los niños es que la capa de la epidermis, que es la capa más superficial, que es donde están las células madre que forman la piel, es muy rica en células madre, claro, está en plena formación. Y claro, estas células madre son mucho más susceptibles a esas mutaciones producidas por la radiación ultravioleta. Por lo tanto, hay que tener más cuidado, porque estas células madre son las células madre que forman la piel y que la van a formar para siempre. Entonces no podemos dañarlas, hay que cuidarlas más, como a nuestras madres, aprovechando que hace poco ha sido el Día de la Madre. Y luego, obviamente, que los niños tienen una mayor pérdida transepidérmica de agua y además tienden a quemarse por ello también más rápido. Tienen mayor tendencia a hacer quemaduras. Por lo tanto, en general, con los niños ya sabéis que la fotoprotección en la infancia es crucial. Se ha dedicado, además, muchísimas campañas. Nos centramos, casi todas las campañas de concienciación, intentamos siempre centrarnos en los niños, mejorar el conocimiento en este área, promover el cumplimiento de hábitos saludables con la luz solar, etc. Y, sin embargo, uno de los estudios más amplios que se ha realizado recientemente en estudiantes, en concreto en casi mil estudiantes del colegio en Suiza, encontró que sí, que el conocimiento sobre fotoprotección, de los riesgos de exponernos a la radiación solar en exceso, es adecuado, es decir, que tenemos los conocimientos, pero que aún así no hay adherencia a los hábitos de fotoprotección. Es decir, la mayoría de veces se vio que se debía sobre todo al olvido y luego, obviamente, también un poco, sobre todo en adolescentes, a esa actitud positiva que tenemos tan generalizada hacia que el bronceado es belleza. Por lo tanto, los estudios hasta la fecha, lo que han encontrado, los estudios más recientes, es que en los adolescentes, igual que pasa con el consumo de alcohol y de drogas, son conscientes de los riesgos del sol, pero aún así no se protegen. Y luego, los niños más pequeños, claro, dependen mucho de las actitudes y creencias de sus padres. Entonces, los padres, se ha visto que el uso de fotoprotector en los padres va a predecir el uso de protector solar en los hijos. Es lo mismo que lavarse los dientes. Si el padre no se lava los dientes, pues los hijos tampoco. Entonces, lo mismo pasa con la protección solar. ¿Qué pasa? Que se ha visto que incluso los padres, que tienen una buena conciencia del uso de protección solar, y también en las escuelas, aún así, el espesor medio de aplicación, atención, es de 0,5 miligramos por centímetro cuadrado. Es decir, un cuarto de la cantidad que se recomienda. Que ya sabéis que la cantidad recomendada es 2 miligramos por centímetro cuadrado. Lo que significa que la mayoría de niños en edad escolar, se están aplicando, en el caso de que estén aplicando el fotoprotector, que obviamente cada vez esta práctica está más generalizada, pero se aplica en un cuarto de la cantidad recomendada según los estudios. Por lo tanto, pues aún queda mucho camino por recorrer. Y aprovecho para recordar que los fotoprotectores que más recomendamos en niños pues son aquellos más incómodos, ¿vale? En vez de ser esas emulsiones al agua, pues al revés, recomendamos emulsiones en aceite, que son un poco más espesas, más grasientas, nos suelen gustar menos cosméticamente hablando, pero para niños son más eficaces porque se mantienen mejor en el lugar donde se aplican. Y también recomendamos filtros inorgánicos o filtros minerales que también nos gustan menos cosméticamente hablando porque son esos fotoprotectores que te dejan más blanco, ¿no? Porque tienen más dióxido de titanio, óxido de zinc, pero que sabemos que son los óptimos para los niños porque suelen tener una protección de amplio espectro con la menor irritación posible, la menor sensibilización y sobre todo se absorben menos que los filtros químicos, ¿no? Y en estas pieles más inmaduras, en los que hemos dicho que la pérdida transepidérmica de agua y la absorción está aumentada en niños, por lo que queremos es que un fotoprotector se absorba lo menos posible y proteja lo máximo posible. Además, en niños se recomienda el uso de fotoprotectores, ya sabéis, en crema, que nos dejen blancos. Si vamos a usar un spray, pues no hacer el momento loco mía y echarlo al aire, sino echarlo primero en la palma de nuestra mano y luego aplicarlo en la piel del niño. Para los pacientes de edad más avanzadas, que sería lo contrario, aquí lo que se habla mucho es del término fotoprotección activa en los últimos estudios. Es decir, cada vez lo que se recomienda en pacientes más mayores es utilizar fotoprotectores que contengan no solo una fotoprotección de amplio espectro que sea fácil de aplicar, es decir, que estas personas se lo apliquen, sino que a estas edades en las que ya lo que tenemos es un daño, más que centrarnos en fotoproteger, lo que nos tenemos que centrar es en reparar. Por eso lo que más se recomienda es fotoprotectores que incluyan enzimas capaces de reparar ese ADN dañado por la radiación solar, como la fotoliasa o la endonucleasa. Así que esos son los fotoprotectores más recomendados en pacientes de piel más mayor. Luego tenemos pacientes de fototipos oscuros, pacientes de piel más oscura. Pues aquí ya sabemos que ellos tienen mayor protección frente al sol de forma natural, tienen más melanina, más capacidad de producir melanina. Esto sería la ventaja. Por tanto, pues todos los riesgos del sol en ellos son menores. Ya hemos visto que envejecen mejor, desarrollan arrugas más tarde, tienen menos tasas de cáncer de piel, etc. Entonces, esta sería la parte buena. ¿Qué es lo malo? Que precisamente por esto, los dermatólogos nos hemos relajado mucho con las recomendaciones de fotoprotección en estos fototipos más oscuros. Pues siempre se ha creído esa parte, siempre hemos tenido esta percepción, quizá ya hoy en día sabemos que errónea, de que las personas de piel oscura necesitan practicar fotoprotección, pero como más a la ligera. Y no, ya sabemos que no es más a la ligera o menor fotoprotección, ya sabemos que es simplemente una fotoprotección personalizada, individualizada, a su fototipo más alto. Porque claro, ellos sí van a envejecer mejor y tienen menos tasa de cáncer de piel, pero a la par también tienen mucha más probabilidad de desarrollar trastornos pigmentarios, tienen más capacidad de producir melanina. ¿Y qué estimula la producción de melanina? El sol. Por lo tanto, cuanto más expongan al sol, más manchas desarrollan y también cuando su piel se inflama desarrollan más pigmentación. En ellos la luz visible, esa luz azul de la que hablábamos, sobre todo la del sol, pues tiene más efectos. También tienen la desventaja de que necesitan más radiación solar para producir la misma cantidad de vitamina D. De hecho, se calcula que para sintetizar la vitamina D tienen que estar un tiempo 10 veces mayor exponiéndose a la radiación solar en comparación con una persona de piel clara. Por lo tanto, para no enrollarme, ¿cuáles son las recomendaciones de protectores solares en estos pacientes? Pues sobre todo protectores solares que incluyan pigmentos, como el óxido de hierro que decíamos antes. Porque esto nos va a ayudar mucho a la protección de esta luz azul que ya sabemos que impacta la producción de manchas, especialmente en estos pacientes. ¿Qué pasa con estos colores? Pues que sí que se está viendo en los estudios que, claro, los colores de la mayoría de fotoprotectores con color son bastante claritos para estos pacientes que tienen un color de piel más oscuro. Por lo tanto, tenemos que empezar a fabricar fotoprotectores que tengan un color adecuado al fototipo del paciente y que tengan colores mucho más oscuros. Y luego también, en estos pacientes, lo que se recomienda es que los fotoprotectores ya de entrada sean lo que podemos llamar fotoprotectores terapéuticos o fotoprotectores que van reduciendo las manchas, lo que llamamos muchas veces fotocorrectores. Es decir, que además de tener esos filtros solares como el resto de fotoprotectores, que en este caso, en estos pacientes se recomienda un filtro de aproximadamente 30 en vez de 50 más, pero que sí que lleve color para proteger de luz azul, pues también se recomienda que los fotoprotectores para estos pacientes de pieles más oscuras incluyan ingredientes activos que puedan, por ejemplo, inhibir la tirosinasa, que es la encargada de producir manchas o encargada de producir melanina, es decir, que lleven resorcinol, que lleven niacinamida, tiamidol, es decir, muchos compuestos que van a la vez que protegen van tratando esas manchas. Por lo tanto, las recomendaciones de los paneles de expertos, por resumir, para estos pacientes de pieles más oscuras son un fotoprotector con SPF 30 que sea de amplio espectro, es decir, que también proteja frente a ultravioleta A, especialmente las de onda larga y también frente a luz visible con color y que además contenga agentes de pigmentantes, como hemos dicho. Las embarazadas, otro grupo que necesita una protección especial, pues aquí hay muchísima controversia con la absorción de filtros, hay muchos filtros químicos que se ha visto que se absorben, que llegan a la placenta, que incluso pueden llegar al feto, por lo tanto, hasta que se aclaren todas estas polémicas, la última recomendación de consenso de expertos, lo que dicen textualmente es que en embarazadas deberíamos actuar como en los niños. Hay que prestar especial atención a que los filtros para embarazadas sean también filtros minerales, que no se absorban, que sean inorgánicos y sobre todo apostar mucho por ropa, evitar las exposiciones solares en las horas centrales del día, buscar la sombra, etc. Pacientes que tengan dermatosis o que tengan enfermedades de la piel específicas, pues aquí se ha visto que, claro, tenemos pacientes de todo tipo, tenemos pacientes que tienen lupus, que tienen trastornos pigmentarios, que tienen trastornos más inflamatorios de la piel, como pieles muy sensibles o incluso rosácea, por lo tanto, en estos pacientes lo que se ha visto es que lo más, más, más importante es, o sea, el mejor fotoprotector es el que no se queda en el tarro, ¿no? Pues aquí hay que adaptar la formulación y la textura, es fundamental, hacer una formulación específica para estos pacientes según el tipo de piel que tienen y según la dermatosis. Aquí hay varios filtros que están saliendo específicos para estos pacientes, pues por ejemplo, tenemos recientemente el Mexoril 400, que bloquea la radiación ultravioleta de onda larga, el Triasorb, que es un filtro que tiene una peculiaridad y es que tiene mucha fotoestabilidad, diríamos, ¿no? Que se queda, digamos, después de la aplicación, se queda en la superficie de la piel, por lo tanto, no se absorbe nada y para esos pacientes que tienen fotodermatosis, pues es bastante útil. También se están viendo para pacientes con el ritema polimorfolumínico o enfermedades un poco como fotoalérgicas, fotoprotectores que incluyen ectoína, que es una molécula que, bueno, que ayuda a la estabilidad de las células de la piel en condiciones estresantes y puede ser también efectiva en estos pacientes. Bueno, están surgiendo muchas moléculas específicas para este tipo de pacientes. También están surgiendo muchas recomendaciones para pacientes que trabajan al aire libre, no tienen muchas veces ese hábito y además es difícil inculcar ese hábito en esas condiciones a veces muy duras de aplicar fotoprotector, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se recomiendan fotoprotectores muy resistentes al agua, que no haya que reaplicar tantas veces, que sean de entrada muy potentes, ¿no? Con mucho amplio espectro, que sean muchas veces similares a los que usan los deportistas en el agua, que sean en barra, que permitan a lo mejor reaplicar de forma cómoda sin... Porque muchas veces estos pacientes que están trabajando pues en la obra o en una construcción pues tienen las manos sucias o no pueden... Es todo más complejo, ¿no? Igual que pasa en el deporte. Entonces, bueno, también se está viendo en pacientes que hacen deporte efectivamente acuático el uso de fotoprotectores en barra, pero también lo contrario. En pacientes que hacen deporte pues tipo running, triatlón, etcétera, pues cada vez estamos viendo cómo surgen fotoprotectores cada vez más ligeros, acuosos, que no pican en los ojos, que bueno, que tienen unas condiciones que nos parecen hoy en día milagrosas, ¿no? Y que aún así protegen y tienen una protección de amplio espectro. Sí que lo que más recalcan en los estudios es que tenemos que tener en cuenta que cuando sudamos se ha visto con las cámaras ultravioleta cómo ese fotoprotector ultraligero se va más con el sudor, por lo tanto habría que reaplicarlo o muchas veces incluso simplemente tocándonos un poquito la cara y redistribuyendo ese sudor, mezclándolo un poco con el fotoprotector, parece que se vuelve a activar, entre comillas, perdón por lo de activar, pero bueno, parece que lo volvemos a redistribuir un poco, aunque la idea sería reaplicar. Y ya para terminar aprovecho para comentaros unos estudios más recientes que han surgido, bueno, que han hecho el equipo de Málaga que también me gustó mucho, nos los contó el otro día el doctor Pepe Aguilera en esta reunión, sobre el efecto rata, ¿vale? Y con esto terminamos. Es decir, hicieron muchos estudios, ellos le llaman el efecto rata, yo le llamaría efecto rata versus efecto taco. Es decir, lo que vieron es que el precio del fotoprotector y la cantidad que venga en el bote, o sea, cómo de grande sea el bote, tiene un impacto, obviamente inconsciente, no somos conscientes de ello, pero tiene un impacto en cuánta cantidad nos ponemos. Ya sabéis que la cantidad recomendada de fotoprotección en la cara es dos dedos y la cantidad recomendada para el cuerpo son 30 gramos, es decir, casi un chupito, o sea, un vaso de chupito entero, que esto no lo hace prácticamente nadie, porque 30 gramos cuando un bote de la cara trae a lo mejor 60, pues es casi gastar la mitad, pero bueno, lo que vieron en este estudio, cogían a estudiantes de medicina, obviamente es lo que tenían más a mano porque trabajan en la universidad en el servicio de dermatología y lo que vieron es que a los estudiantes de medicina que les daban el fotoprotector con un bote más grande tendían a aplicar más cantidad, es decir, cuando todos los estudiantes devolvían el fotoprotector que habían estado usando durante, por ejemplo, esa semana, no se les había dicho a los estudiantes nada, se les había dicho un poco las cantidades aproximadas que hay que aplicar, cómo aplicarlo, etcétera, pero aquellos fotoprotectores que venían en envases más pequeños, los estudiantes de medicina en este caso, los voluntarios del estudio tendían a usar menos cantidad, entonces, si podéis, oye, apostar por fotoprotectores que bien económicamente os resulten asequibles, que vengan en botes grandes para que los uséis alegremente y que cuando la típica amiga te robe, pues se lo puedas dar sin ver los euros volar y entender que aquí la cantidad es muy importante y si queremos ahorrar en fotoprotector pues tenemos que compensar con una buena fotoprotección física, con ropa adecuada, gorros, etcétera, que aprovecho también para recordar que hay que proteger el cuero cabelludo del sol y no existen fotoprotectores, bueno, existen los fotoprotectores capilares, pero son fotoprotectores principalmente del calor, del daño que ejerce la radiación del sol en el pelo porque lo daña, daña la queratina, daña la melanina, pero no llevan filtros ultravioleta, es decir, no nos van a proteger el cuero cabelludo, incluso usando un fotoprotector capilar no vamos a proteger la piel del cuero cabelludo, si queremos proteger la piel del cuero cabelludo la mejor estrategia sin duda es un sombrero, un buen sombrero que sea denso, que proteja, esa es la mejor estrategia porque ya sabéis que esta famosa caída que vemos en otoño que es cierto, existe, se debe a dos motivos, por un lado se debe a que durante el verano digamos la fase de caída del cabello se ralentiza para protegernos del sol porque el pelo ejerce una protección de la piel del cuero cabelludo pero también lo que vemos es mucho efluvio un telógeno agudo es decir, alopecia, entre comillas, mal dicho, porque no se debe decir no existen las alopecias por estrés, pero bueno, mal dicho, alopecia por estrés después de quemaduras durante el verano en el cuero cabelludo, es decir, que si durante el verano nos quemamos el cuero cabelludo que es algo mucho más común de lo que podéis imaginar, pues cuando llega el otoño tenemos esa caída repentina, esa caída por estrés de mucho cabello precisamente debido a esa quemadura, ese cuero cabelludo ha sufrido y responde haciendo que se caiga más pelo, así que por favor protegeros el cuero cabelludo y revisadlo, revisadlo al menos una vez al año, que ya sabéis que no podía terminar sin un vale, pero ya sabéis que vemos cánceres de piel más avanzados en el cuero cabelludo precisamente porque es un lugar sobre todo en mujeres que exploramos peor, que está tapado por el pelo, entonces si todos los años podemos convencer a un familiar o alguien o nuestro peluquero para que nos haga una buena exploración del cuero cabelludo mejor que mejor porque eso nos va a ahorrar y nos va a hacer una prevención precoz del cáncer de piel, así que nada, con esto me despido, pensaba grabar un episodio corto de 20 minutos sin decir muchos vales pero aquí estoy yo con mis 40 vales y mis 55 minutos, espero que me perdonéis, si os ha gustado el episodio y os ha resultado útil nos podéis dejar 5 estrellitas en Spotify, Apple Podcast o donde queráis porque ya sabéis que nos ayuda a crecer a que este episodio llegue a más gente y que la información con evidencia científica sea la que la gente consuma y nos escuchamos iba a decir el próximo viernes pero el próximo fin de semana ¡un abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!